1, 2, 3 Hola Esta sección se llama Las perras con las perras y las pendejas con las pelas Y hoy haremos el Paz de palabres Shaolin Ya, pero no, 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 no A ver, no, 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 ni... Las hago toda yo Y después todas tú Ya, a ver, ya Ok Vamos a partir con la primera Dice así A Van a otros planetas Alienígena No ¡Altre blanca! ¡Alienígena! Salió mal el tiro Sale mal Te gusta ser tonta Yo soy el último tipo Ya buscamos La voy a abarcar aquí Le voy a poner un punto cuando te equivoques Ya B Tenéis que completar la oración Voy a herir una maldita bastarda Llegó la bastarda Llegó la liga Esto bueno es lo mío ¿Qué era? Basura Basura? Pero ¿cómo? ¿Algo que está en el basurero? Sí, tiene que ser difícil Siguiente C Nosotras eramos Cuando chicas C Nosotras eramos Cuando chicas O bailábamos Kuli suelta ¡Sí! Kuli suelta Ella Me dicen la culinza E Tiene la trompa larga E Elefante Un elefante muy elegante La trompa muy larga La trompa gigante F Soy pero rico G Te llevan a un tour Te llevan a un tour ¿Cómo se llaman los que te llevan el tour? Oh, pases mal a un tour ¿Qué? H Duro y helado ¿Helado? Duro y helado Sí, duro y helado ¿Hielo? Sí Y, pedazo de tierra Tú Ah No, eh Pedazo de tierra Pedazo de tierra Y Tienzel Pips Ay, tonta esta Seis hojas y media después Lois A ver ¿El público se la sabe? Sí No, no, se pasa palabra Isla Pedazo de tierra J La más hermosa de la vida Eso viene muy de cerca Correcto Pero es real Ya En la feria compro por Mayor Ya, ya Otra vez Corte ¿De nuevo leo esta parte? Sí Ya Cinco, seis, siete En la feria compro por mayor O sea, en la feria compro por... Ya, ya En la feria compro por... Kilo L Se puso más linda M Yo tuve el color de color El color de color El color de color O Yo tuve el pelo de color Morado Morado Ya, ya N Digas Nunca digas nunca O Son de los extraterrestres ¿El público se lo sabe? ¡No! Está muy difícil, no sé OVNI P Las... Con las... Las perras Perra Q Amas a quien no te vista más Quizás R Me dejaste en la senda Rama S Fruta verde y roja Sandia T Mi celu y mi nombre es... Tosh Tosh the sky Ella es Tosh the sky Ya U Al colegio iba con... Uniforme V Tiene que puro llegar una... Pal COVID Vacuna W W La internet Wifi X Yo La naranja para tener jugo X Contiene la X Yo Exprimo Y Respuestas ¿Al público se las sabe? ¡Sí! Y Respuestas Yahoo Respuestas Z Vegetal naranjo ¿No? ¿No? No ¿Para colegio? Yo No 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 Ya, voy Rectángulo relleno de material blando ¿Se ocupa para dormir? Almohada De pie Ya Persona que asalta o roba Alias, un maldito ¿Con B? Sí Bastardo Bastardo culiao Bandido Pero ya le gustan los malditos Ya, nada del perro Toma, marca la marca, la la que está mala Ya Se Se inhala y se extrae de las hojas de coca Cocaína Bien Yenny Ahora ya me gustan los malditos D Es brillante y se usan joyas Diamante Yes Monedas No, E Monedas y billetes E Paso el tiempo, paso el tiempo Paso la hora Efectivo Oh Pero la Jenny es tonta Oye, qué inteligente esta mujer Dice así Ya Sentimiento de alegría Con F Felicidad No ¿Qué crees que sí? Dice G Felino Miao Gato Oye, paréntesis La Jenny me iba a regalar un gato, güey Una vez yo le dije así Que era un gato Y yo me puse a buscar Se puso a buscar gatos Y encontré y nos dio Y ayer me llamó y me dijo Oye, ¿tu mamá te dejó tres gatos? Y yo dije, no sé, voy a ver Y yo fui donde mi mamá y dijo ¡No! Y me pensé que no me puedo mover, ¿ya? ¡Dice! ¡Sale de la gallina! Con H ¡Huevo! No ¡Pollito! Lo que le falta a muchos Dice Primera etapa de la vida Con Y Ingesto Infancia Hoy se me cae esto Infancia tonta ¿Y qué es un ingesto? Incerto Ah Eso no Eso es muy Udi Ya Ya J J J Es un país de Asia Un país de Asia ¿Judío? ¿Judía? De Asia ¡Hueonada! ¡De Asia! ¡Oy! ¡Qué tonta! ¡Oye! No De Asia ¡Jamaica! ¡Oye! De Asia ¡Hueona! ¡Japón! ¡Tonta! ¡Tonta! Le voy a poner 3x por hueona Dice así Con T Con K Con K Con K Fruta Verde Kiwi Yeah Ella tiene la pura cara Esta es difícil Ya L L Ah no, espérate J, K Ah, sí L L Insecto Que se convierte Luego en mariposa Insecto Incerto No, insecto Que se, ¿cómo se llama eso? Larva ¿Qué vas a larva? A la mano a la foto Estoy grabando larva A la mano a la foto hermano ¡Ay! ¡Qué tonto vale! ¿Tú no sabí? Está buena Tú parece que fuiste mucho al colegio Dice A, B, C, D, F, G L, L M Tiene alas Mariposa Sí Marmota era Ya M, N N Por donde entra el Tussie Nariz No ¿Cómo? ¿Tú te traes el Tussie para la mariposa? No Oye, mi mamá leí yo eso Tu mamá sabe de las drogas Dice Que viene después de la N N, O, ¿cierto? Sí Ya, en este lugar, con O Hay vida marina O sea, no Sí O sea, sí, pero Ya Siempre camino flexivo En la street Ya T Dice El amor de mi vida chileno Pablito Dale tu col 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 Que no el bolsillo Ok, eso estaba bueno Siguiente, siguiente, siguiente Q Q Se usa en la playa Quita sol Si Siempre camino Paréntesis Si alguien nos quiere invitar a la playa Invita Estamos dispuestas para ti Nosotras No hacemos ni Nada más que Estamos sol Exacto Ya R Empieza con R ya Empieza con R Es electricidad Se ve en una tormenta Rayo Yes Yes, baby Siguiente Siguiente Ya S S Dice Animal que salta Lo tienes tú y lo tengo yo Sapo Ya Nada que ver Sapo ¿Cómo tú sabes que yo tengo eso? Huerek Huerek Action 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 Ya Ya Té Ya Té Esta Nos gusta bastante Ok Es rosado Tussi Tussi Sola de sacato Tussi Sola de sacato Tussi Oye Mi mamá le dio eso Y que es tía Mi mamá le saque Tussi Si sabe El otro día Lo estaba viendo La noticia Por primera vez Carabineros Incautó en Chile Un compuesto sintético Que permite producir La llamada Droga del amor Ahora mi mamá sabe que con chimo El público se la sabe El público se la sabe No Está complicada Y ya Ya sé Vaca Azul Y ya Ya Esta Odio Rechazo Contiene la equis, porque no había muchos que empezaron con la equis Contiene la equis Se respira Exhalar Se respira Oxígeno Instalar Ya Esto se ocupa, esta es la griega ya Esto se ocupa cuando se rompe un hueso Yeso Ya Z Tu eres la menor y yo soy la mayor Zorra Que perra, que perra Que perra mi amiga Que perra, que perra Ya, se acabo A ver cuanta mala tuve yo Tu tenis 7 malas 7 A ver 1, 2, 3, 4, 5 Soy 7 7 hueona Y yo 8 Ya ves, 1, 2, 3, 4 5 malas Soy mucho más inteligente que yo La que pierde, tiene que hacer la penitencia Que comenten cuando yo suba el video Ya 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 en la bolácico Entonces comenten aquí abajito Denle like Suscríbanse Suscríbanse Nuestro canal Y comenten una penitencia para las llorardines Que estaremos grabando próximamente En el próximo video con nosotras La sección Las perras con las perras Y las pendejas Con las pendejas Y las pendejas ¿Ya se terminó? Voila Corte Ya Me gustó